Para la puna ¿Te vas a Haití? ¿Eso por todo? Me y yo de Montreal, Canadá No, no, no Oh, Jantos, tú ¿Viste? Vamos a ver Estoy cansadísima Ya estoy buscando a Candifa por todo el hotel Por todo Ya no sé dónde irme ya Mira, pero en realidad Voy a este mi último intento Hasta, no saben, hasta he comido y todo Pero voy a... Pajarito ¿Tú has visto a Candifa? Aire Que nació Y todavía con chiquito Ay, pajarito, tú te metes en unos problemas Imagínate, con la justa te cansa Para mantenerlo a ti Y todavía te metes Me dijimos que estaba por acá Fui por allá Pantí, inflación, amor Te adoro ¡Qué maravilla! Pero aquí donde no ves Aquí donde no ves